Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies pues mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme De nada puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero que debo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal, igual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy amor que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me desprecies tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver que harías La diferencia entre tú y yo sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría No te quiero No te quiero Gracias.